Oye Valentina, va a estar la gemela No me apuntes ni como cuando llegué Como a comer pasajera si llegaste a mí Te agradezco los momentos que a tu lado no Vestiste un solo Me hiciste ni vestirte conmigo en raro Luego, toda mi silencio te la dejaste en raro Porque antes de estar la mente calentó el oído Oye, Gailia Me sentía muy orgullosa de que me he perdido No me apuntes cada rato como si fueras la reina Y esto le cambió y juraba mi nombre lo sé Pa' no encontrarse Me estaba enamorando de ti No me apuntes cada rato como si fueras la reina Y esto le quedé, la voz iba a ser el mismo Como un mundo se enamoraron Se fue el amor de mi pecho Junto en un lugar que tengo yo No se arreglarme No se arreglarme, 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 no se arreglarme Me canso de tus ojos, el cuello que siento de mí, fue tu risa más seguida la que me alumbró el camino. Y así comenzó el engaño que no sé dónde ha ido el culo, así quedó el destino de los tres y de los dos. Y así comenzó el engaño que no sé dónde ha ido el culo, así quedó el destino de los tres y de los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!